A tres días que termine el mandato de Enrique Peña Nieto, una encuesta revela que el mexiquense se irá como el presidente peor evaluado de la historia, reciente de nuestro país, ya que por su gestión solo cuenta con 24% de aprobación. Una encuesta realizada por Consulta Mictoski, una de las casas encuestadoras más importantes de México, revela que termina su sexenio con un histórico 74% de desaprobación por parte de la ciudadanía. Estos son los índices más bajos para un presidente en los últimos 30 años, ya que según una comparativa realizada por la encuestadora, desde Carlos Salinas hasta Felipe Calderón, terminaron con un nivel de aprobación mayor al 50%, aunque este fue decayendo de manera gradual con cada administración.